Video llamada, le damos la bienvenida a Javier Montalbetti, él es presidente de la Cámara de Tecnología porque vamos a hablar del IV Congreso Internacional de Industria 4.0. Javier, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches José, para vos y para toda la audiencia, un gusto como siempre. Bueno, evidentemente, llega un encuentro más que importante, el próximo 25 y 26, donde va a ser como una especie de gran vidriera y oportunidades también para conocer, ¿verdad? Sí, exactamente, bueno, estamos ya en carrera con el IV Congreso de Industria 4.0, la verdad que es un evento que todos los años va creciendo más y más, tenemos expositores de seis países, hoy de hecho comenzamos con nuestro día federal, que es algo nuevo, que hemos realizado completamente virtual, bueno, que salieron ya desde siete provincias, con todo lo que es el entramado de la industria 4.0 y la innovación tecnológica que van haciendo las provincias, y la verdad que es un gusto y un placer poder hacer eventos de estas características, sobre todo porque primero son gratuitos, son abiertos a la comunidad, esperamos mañana y pasado tener aproximadamente entre 700 y 800 personas en el predio ferial de La Flor en Escobar, que va a ser nuestro primer evento híbrido, que también le cuento a la audiencia que para nosotros es una gran experiencia, va a ser el primer evento que va a ser presencial, pero a la vez manteniendo la virtualidad, para quien no pueda acceder físicamente al lugar, va a poder verlo en streaming, como si fuera un auditorio cuando vas al cine, tenés una pantalla y bueno, la verdad que es súper interesante. Javier, estoy pensando, digo, en lo importante que es toda esta experiencia que se va a volcar y que se va a compartir, ¿no? Y si uno piensa en nuestro país, en la industria, piensa uno rápido en la PyME, puede servir de inspiración y de adquisición de nuevas herramientas para estas PyME que sin duda, ¿no? Pueden sacar el país adelante con ideas nuevas, con cosas nuevas. Sí, sin lugar a dudas. Es la gran oportunidad para las PyME. Nosotros en el evento de estos días tenemos a Siemens, a Volkswagen, a Ford, tenemos empresas de primerísima línea, ¿sí? Que van a estar hablando de todo lo que es la implementación de la industria 4.0, pero también vamos a tener PyMEs pequeñas, empresas que son emblemáticas, que han desarrollado software, que han desarrollado implementaciones industriales a través de la tecnología, comercios que se han robotizado. Para que tengan ustedes una idea, tenemos una empresa de Salta que va a contar la experiencia de haber robotizado una farmacia y que hoy la farmacia está gestionada por robots colaborativos que hacen el traslado de los medicamentos hasta el punto de venta y después un montón de ejemplos más, universidades. Bueno, tenemos la Universidad Austral, la UTN, nosotros que somos los coorganizadores, que bueno, es una gran oportunidad para que estas PyMEs que están con un proceso de transformación digital o que están incursionando en el comercio electrónico, que están incursionando en automatizar algún proceso, tienen acceso absoluto a la información y obviamente que, volvemos a insistir, nosotros creemos fuertemente que desde la academia, desde las cámaras empresarias y el Estado tenemos que armar esa mesa de tres patas que tiene que estar permanentemente en colaboración de la generación de nuevas empresas. Bien, Javier, estoy pensando que, digo, esto va a unir generaciones, digo, los chicos jóvenes que ven la tecnología como algo amigable, pero también a la gente adulta que por ahí en la tecnología le tiene un poco de miedo y todo esto se traduce en que se va a poder hacer algo que nos tocó vivir en la pandemia, que fue el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estas oportunidades hay que tratar de capitalizarlas de la manera más dinámica posible. ¿Por qué digo esto? Porque este tipo de eventos a nivel internacional tienen un costo muy alto de participación. Por lo general no son gratuitos, por un lado. Por otro lado, la gente que está con este dilema o el paradigma del teletrabajo, o si empieza a buscar trabajo para teletrabajar en lugar de ir a buscar el trabajo presidencial como era de la vieja escuela, por llamarlo de un modo, pero se estén implementando las dos cosas. Y además, dijiste algo clave, José. Las nuevas generaciones, las personas más jóvenes, están en búsqueda laboral. Pero también están en búsqueda laboral las personas que tienen entre 50 y 60 años, porque todavía están muy activos en el sistema económico de nuestro país, y que son personas que tienen formación, y que son personas que tienen conocimientos técnicos o tienen conocimientos tecnológicos, que estas oportunidades lo que hacen es ayornar la información que tenés, porque nosotros también estamos convencidos que los perennials, como los llamamos nosotros, que son las personas mayores, que justamente están vinculadas con la tecnología, tienen la oportunidad de encontrar su trabajo. Y en muchas pymes, les puedo ser sincero en mi experiencia personal, en muchas pymes que nos dedicamos a la tecnología, muchas veces tenemos que emplear gente de mayor edad por una cuestión de experiencia, de responsabilidad, de concreción de trabajo por objetivos. Y bueno, creemos nosotros que eso en el ecosistema económico argentino es clave. Javier, muchísimas gracias por este aporte. Y bueno, la invitación está 25-26 en el predio de la Ciudad de la Flora Escobar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. No, un fuerte abrazo para ustedes y gracias por tenernos en cuenta siempre. Así compartíamos esta información y no deje de ir, porque realmente si tiene una pyme, si tiene interés por buscar nuevos horizontes y ver lo que se viene, proyectos, asista. Para eso le trajimos toda esta información en la pantalla.